Marimari, concuché, acto en Peimano. En este video vamos a desempolvar uno de los capítulos más horrendos de la historia de ese Chile que se autoproclama democrático. Les voy a contar sobre una de las peores matanzas que ha tenido la historia de este territorio. Y créanme que no han sido pocas las matanzas que hubieron en el Chile del siglo XX. Una riquísima empanada de dedo para ti si adivinaste que estoy hablando de la matanza en la Escuela Santa María de Quilio. Así que, vamos a eso. Varias matanzas tienen la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalóxicas revolucionicas. Hace varios años, la Violeta nos cantaba esta estrofa. Y no es una mentira histórica que varias matanzas tienen la historia en sus páginas. Que siempre les bajen el perfil o que por años lo intenten esconder debajo de sus alfombricas es otra cosica. Masacres como la de Quique, que hoy vamos a conocer, no solo pasaron en Chile. Si consultamos a la memoria histórica y popular de todo Apiayala, lo que se conoce como América, vamos a ver que están siempre allí presentes, convirtiéndose en símbolos de la lucha de clases y claramente la brutalidad con la que la clase dominante soluciona los problemas. Y luego quieren hacer museos de la democracia o de la paz y de no sé qué otras estupideces. La semana trágica y la gran matanza de la Patagonia en Argentina. Estas matanzas debieran ser una demostración de que las negociaciones y la confianza que pueda tener el pueblo en que sus problemas puedan ser solucionados por sus verdugos, que claramente son la burguesía, es algo iluso. Ya están otra vez estos hueones, resentí, dejen el pasado atrás, oiga, si los burgueses que ustedes dicen son buenos con nosotros, nos dan trabajo, si todas esas víctimas que ustedes hablan de la matanza de Quique y todas esas cosas están de vacaciones en Europa recibiendo pensiones con sueldo, ya pues señora Maldonado, usted venga acá a hacer clases de historia. Bueno, obviamente el desconocimiento de estos sucesos trae por consecuencia que hoy en día los obreros sigan respaldando y confiando en los aparatos autoritarios, en el Estado, el capital y los organismos de represión. Típico chileno. No quiero tomar esta historia como una simple anécdota, como lo hacen los libros de historia del colegio que nos dedican más de cinco líneas para contar esto. Esta historia, como muchas otras, es necesario sacarla de esta altanería académica y llevarla a las calles, llevarla a las mentes revolucionarias. Se debe llevar la historia al aprendizaje y a la acción directa, para que jamás se ha olvidado que la historia de nuestra clase ha sido escrita con la sangre, a punta de espada, puñales, metralletas, buques, cañones, la sangre de trabajadores y de trabajadoras. Ya humano, te estás yendo por las ramas. Hace un poquito más de 110 años ocurrió esta matanza. El calendario diría 21 de diciembre de 1907. En ese año la industria salitrera era lo que la llevaba, allá en el desierto más árido del mundo. En la provincia de Tarapacá, en ese territorio que Chile hacía poquitos años le había arrebatado a Perú y otros sectores a Bolivia, durante la mal llamada Guerra del Pacífico. Este negocio, el salitre, estaba principalmente en manos de capitalistas ingleses, quienes tomando su tecito recibían las riquezas del trabajo del sol a sol que hacían los obreros, quienes poco y nada recibían como recompensa de su trabajo. La vida de los y las trabajadores de La Pampa era muy dura. Se sabe que las empresas concentraban todo el poder sobre los mineros y a los gobiernos no les gustaba mucho la idea de intervenir en las negociaciones entre empleadores y trabajadores. La vulnerabilidad de los y las trabajadores era brígida, lo cual a los dueños no les interesaba en absoluto. Somos dueños de las casitas de los obreros. Tenemos un sistema privado de policía, controlamos la pulpería en donde los obreros entran con sus patitas sucias a comprar los productos que nosotros mismos les vendemos por medio de fichas. Sí, dije fichas. ¡Qué economía más grande! Estas fichas las puedes canjear en nuestros negocios y que conste que solo únicamente en los negocios de nuestra propiedad. Y bueno, a veces les pagamos las fichas con algunos meses de retraso. Pequeños detalles para darle algo de atención a la vida, ¿no? Ok, bueno. Si compras algo en otra pulpería, que no sea la mía, hay tabla. Oye, pero si todo el mundo sabe que la harina estaba más barata en el otro lugar. ¡Tabla! Las faenas comenzaban en cuanto salía el sol y duraban más de 12 horas. Las casas no contaban con servicios sanitarios y además de ser muy pequeñas, estaban hechas con materiales sacados de la misma pampa. Caliches, calamina, adobe, madera. Entre las pegas que hacían, debían cargar sacos de hasta 140 kilos en la espalda. Caminar entre lluvia, escombro y explosiones. Tratando de no caer en las trituradoras o en las tinajas con líquidos hirvientes. Las nubes de polvo, que asfixia cualquiera, obligaban a los trabajadores a usar pañuelos gruesos para cubrirse la cara. Eso hacía que les costara respirar y también ver. Muchos caían a los cachuchos, donde el agua hirviente hace lo suyo con la sustancia salitrosa del mineral chancado. Claramente la tasa de accidentes estaba por las nubes y los jefes no tenían en su lista de quehaceres incluir algún tipo de medida de seguridad. La mayoría de los accidentes terminaban con trabajadores muertos o con trabajadores mutilados, sin piernas, sin brazos. Y otras personas morían por las enfermedades producidas por las pocas condiciones higiénicas que existían en las oficinas salitreras. Y otro tanto de personas veían en el suicidio una solución, ¿y quién no? Y eso que se decía que la condición de los obreros pampinos era un poquito mejor a la del resto de los obreros en Chile. Con esto no estamos diciendo que los obreros salitreros sean privilegiados, sino que justamente estamos haciendo notar que las condiciones de los trabajadores en Chile en general solían ser aún más terribles en el resto del país. Por ese tiempo, además, el peso chileno se iba devaluando cada vez más, una inflación económica acechaba el país y los sueldos estaban estáticos y sin un reajuste. Es decir, si sobrevivía siendo obrero y obrera era casi por algo de suerte. Obvio que todo esto causaba más que un malestar por parte de la clase trabajadora en general, no solo de los obreros salitreros. Para la clase dominante una huelga en una oficina salitrera afectaba directamente a sus intereses, pues los capitales comprometidos eran en su mayoría de los jefecitos hito hito de la economía chilensis, hablo de los británicos. La oligarquía chilena tenía como hobby lamer los zapatos de los británicos. En diciembre de 1907 comenzaron los llamados a huelga en Iquique por reivindicaciones salariales, pero estos movimientos se fueron cayendo sin muchos avances, aunque los panaderos y trabajadores de ferrocarriles lograron un muy pequeño aumento. Sin embargo, el 10 de diciembre se impulsa una gran huelga en la oficina San Lorenzo. Los obreros de La Pampa plantean sus demandas. Como es común, los administradores no estaban ni al metro, así que no lo escucharon. No podían hacer nada, pues todo estaba en manos de los Big Boss, quienes por supuesto no vivían allí, sino que en sus mansiones lujosas en la ciudad o en el mismísimo Londres. Así que los obreros decidimos bajar hasta la ciudad de Iquique, ya que cuando hemos enviado comisiones ni nos pescaban. Ahora estaremos frente a frente con los representantes de la burguesía y decirles cuáles son nuestras demandas. ¡Que ni son tantas! Los obreros de la salitrera San Lorenzo comienzan una caminata de oficina en oficina bajo el sol terrible de La Pampa. Sumando y sumando compañeros, ya no serían solamente 30 personas. Para el día 13 de diciembre ya eran más de 5.000. El día 15 de diciembre llegaron hasta Iquique. Muchos y muchas llegaron a pie, bajo el terrible sol. Finalmente toda la región se llenó de huelgas y mitines obreros. En la huelga podíamos encontrar obreros y obreras de diferentes tendencias. Anarquistas mayoritariamente, mancomunales y demócratas. Trabajadores chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos, etc. Las naciones no nos separan. Solo existen dos patrias, pobre y rico. Hace algunas décadas mandaron a pobres chilenos, bolivianos y peruanos a matarse entre ellos. Hoy la lucha de clase nos hace hermanos. La burguesía siempre ha lucrado con nuestra sangre hermano y hermana. La burguesía está cagada de miedo de que los trabajadores nos unamos como hermanos. Se crearon diversos comités, la gran mayoría integrada por personas con tendencias anarquistas. Como sería el gringo José Briggs o como Luis Olea, la primera camada de anarquistas de estos territorios. Sin embargo, junto a ellos habían otras tendencias, como las socialdemócratas, más moderaditas y alejadas de la acción directa, quienes cada vez tomaban más fuerza. El anarquismo por este tiempo quizás tenía aún un grado de confianza hacia las autoridades. Aunque igualmente habían otros y otras del mundo ácrata, llamaron a una actitud más combativa y desconfiada hacia las autoridades. ¡Qué hermoso! Así fue como entre alrededor de 15.000 a 23.000 personas se fueron a paro. Trabajadores portuarios, mineros, panaderos, zapateros, etc. La producción minera llegó a estar paralizada por completo. Sin embargo, las compañías se negaban a negociar mientras los mineros no volvieran a su situación de esclavitud laboral. Los patrones comenzaron a demandar la intervención del Estado. Queremos libertad de comercio en la oficina salitera, que cierren con una rejita los cachuchos y que a todos quienes han sufrido accidentes por no poner esa rejita, les paguen una indemnización. Queremos que existe una balanza y una vara en las pulperías para verificar el peso de lo que compramos, porque siempre nos joden con eso. También un local pequeño, que sea para fundar una escuela nocturna para obrero y obrera, que no nos despidan por participar de estas demandas. Y si aún así lo hacen, que no lo hagan sin un desahucio de 2 a 3 meses o una indemnización al menos. Y si para más adelante despiden a un trabajador que tenga un desahucio de 15 días. Con ustedes el Intendente Carlos Isma. Se decreta restricción a la libertad de tránsito. Se les ordena a los trabajadores y sus familiares a hacer abandono a más tardar el 21 de diciembre de toda la ciudad de Iquique. De no ser así, nuestro cristiano y comprensivo gobierno hará uso de la fuerza. Tenemos una tropa de líneas y tres buques de guerra para encontrar una solución democrática a este problema. Así que el gobierno de Pedro Mon mandó a su perro más bravo, el general Roberto Silva Renard. Quien ya había tenido experiencia anteriormente en la guerra del pacífico, en la guerra civil de 1891 por el bando golpista. Y este no tan agradable sujeto además había tenido experiencias anteriores reprimiendo trabajadores y asesinándolos en diferentes huelgas en esa época. Por supuesto que los obreros y las obreras no se rindieron. No desalojaron la escuela Santa María de Iquique en donde estaban hace ya una semana. Pero sí buscaron de todas formas evitar que la cosa pasara a mayores. Los comisionados anarquistas fueron hasta el consulado de Estados Unidos. Quizá porque su representante, el anarquista Briggs, era gringo. Asilo para no ser agribillado. Pero el cónsul no les dio la mano. Se excusó diciendo que él simplemente era un representante comercial del gobierno gringo. Los huelguistas enviaron cartas a otros consulados sin tener una respuesta. Entonces durante la resistencia en la escuela decidieron mantener la calma, aunque fuesen provocados, para no ser asesinados ni asesinadas. Incluso propusieron negociar un aumento temporal en vez del petitorio completo. Los cónsules de Perú y Bolivia llegaron hasta la escuela a suplicarle a los huelguistas de sus países que por favor se alejaran del lugar porque serían reprimidos. Sin embargo, los huelguistas bolivianos y peruanos nos dieron una lección de hermandad latinoamericana, de fraternidad, de solidaridad, independientemente de las fronteras inventadas por los milicos. Llegamos a esta escuela de forma pacífica y en unidad con los chilenos. No les vamos a abandonar a la hora del sacrificio. Anoten eso gente xenofóbica y gente del movimiento social patriarcal. Bueno, el cónsul argentino, siendo que era un salitrero, no mostró ningún interés por ofrecerle una mano a los trabajadores argentinos. Desde aquí las cartas ya estaban tiradas. Silva Renard, ese 21 de diciembre, no duda en dar la orden de abrir fuego en contra de los más de 3.600 obreros, obreras, niños y niñas. Gente desarmada. Algunos llevaban banderas blancas, pero no importaba. Fueron masacrados por los sicarios de este glorioso ejército chileno, que en días como estos desfilan las glorias del ejército. Estas son las glorias de tu cochino ejército, patriota. ¿Cuántos obreros murieron? Según Silva Renard, fueron 140, pero esa no se la cree nadie. Se dice entonces que 3.600 personas, pero es imposible llegar a una cifra exacta, dado que hasta las señoras que vendían empanadas afuera de la escuela fueron acribilladas. Una masacre que el gobierno de Pedro Amón justificó para poder defender los intereses capitalistas que tenían los británicos con la oficina salitrera. Algunos de los pocos sobrevivientes fueron llevados a la oficina salitrera para seguir con su rutina de explotación laboral. Otro tanto fueron llevados en barcos hasta Valparaíso. Todos se fueron con las manos completamente vacías. A los mismos peligros de siempre en la oficina salitrera. Esta respuesta criminal del Estado chileno no fue accidental. De hecho, fue premeditada. Tal como lo dijo el ministro del Interior, Rafael Sotomayor. Los sucesos de Iquique no fueron debido a un acto de impremeditación, de culpable e inhumana ligereza. Cada una de las autoridades pesó muy bien sus resoluciones con la conciencia de los deberes de los altos puestos de confianza que desempeñaban. Y hubo de apelar a recursos extremos y dolorosos, pero que las difíciles circunstancias hacían, por desgracia, inevitables. Esta forma de hacer política, con un sentimiento de extremo desprecio hacia quienes éramos considerados como la chusma, los que siempre fuimos asesinados a sangre fría, tenía y tiene hoy en día como objetivo resguardar el privilegio de la minoría dominante. Lo que se esperaba de los obreros y obreras que vivían en situaciones de esclavitud era que volvieran a sus trabajos, aceptaran de buena gana las limonas del patrón, sonrientes, se quedaran calladitos, manteniendo la esperanza de que en otra vida tuvieran las recompensas de su sudor y de su sufrimiento. ¿Dónde está la humanidad de los padres de los providas actuales? ¿Dónde está el derecho a la organización? ¿El derecho a pensar? ¿El derecho a cuestionar? ¿El derecho a reclamar frente a una injusticia laboral? ¿Dónde está? No me parece raro que la prensa de esa época haya buscado mantener un lenguaje cuidadoso con respecto a cómo entregaba la noticia, para hacer parecer que quienes fueron asesinados no eran personas, reemplazaban la palabra personas por exaltados, bandidos, agitadores, amotinados, tal como hoy en día la prensa usa palabras como terroristas. Es triste pensar que en esa tonta esperanza de que la autoridad fuera a resolver el problema, la inocencia de confiar en nuestros verdugos, a pocos días de haber sido entregada a las peticiones de los obreros, al llegar el intendente Hisman y el general Silva Renard, los obreros y sus familias, ilusionados en que vendrían a mediar el conflicto a favor de ellos, les recibieron con aplausos y con ovaciones, sobre todo cuando las primeras palabras que Hisman dijo a los huelguistas le llenaron de optimismo. Decía venir a solucionar humanamente el conflicto, con equidad y justicia, a conciliar los intereses y a buscar salidas amistosas. Después de la masacre, el diputado demócrata Malaquías Concha hizo el simpático comentario respecto a la ovación obrera a Hisman. No hacían sino imitar a los esclavos romanos condenados a la muerte del circo, que cuando pasaban delante del emperador en camino del sacrificio exclamaban Ave César, imperator, morituri te salutan. Es decir, salve César, emperador, los que van a morir te saludan. Estas son las salidas amistosas que históricamente ha mantenido el Estado con el pueblo. Esta es la misma salida pacífica que el Estado le propone al pueblo mapuche. Esta es la equidad y la justicia que imparte la autoridad. Las balas, los cañones, los buques, la sangre derramada del pueblo. Por eso yo en lo personal no creo en las palabras esperanzadoras de la autoridad. Por eso también cuando se conoce un poco más la historia, te das cuenta que no podemos confiar en quienes con el control de las fuerzas militares y de represión nos dicen que vienen a traernos paz y justicia. Finalmente, quienes recibimos las balas y a quienes siempre se nos matan, siempre vamos a ser los mismos, los nadie. Como dice Galeano, esos que valen menos que las balas con las que los matan. Pero ya hablaremos más adelante de un muy agradable sujeto que llega a Chile con el fin de justiciar a uno de los asesinos más grandes que ha tenido la historia de Chile. Y responsable, directo, la persona que mandó a disparar a estos trabajadores que estaban aglutinados en la Escuela Santa María de Quique. Ya nos tocará hablar más adelante del buen Antonio Ramón Ramón. Pero eso será en otro video. Así que si te gustó este video, por favor dale me gusta, propaga en tus redes sociales. Y cuando estés viendo la parada militar sentado junto a tu senda empanada de pino, recuerda que esos militares que están ahí desfilando vienen de una institución, que es la misma institución cuyas glorias del ejército son haber sido asesinos y criminales de su propio pueblo, irse en contra de otros pobres, irse en contra del pueblo mapuche, y que ahora en estos desfiles se hacen los grandes y valientes soldados. Peu callal con puche, peu callal pu buenui, peu callal pu pirulongo.